¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy bien, nos encontramos muy bien la Toribia y yo. El día de hoy les traigo un video acerca de por qué nuestros perritos siempre nos piden de nuestra comida y por qué siempre saben cuando vamos a comer algo delicioso y suculento. Antes de empezar les quiero agradecer mucho los comentarios que me han dejado en los videos y muchísimas gracias por escribirme y dejarme un mensaje, eso de verdad me hace el día, me hace muy feliz y por eso quiero mandar un saludo con un fuerte abrazo a, espero pronunciar bien los nombres, Martina Franque, a Rosy, a Alexis Garfias, a Víctor Velasco y Alison Palacios. Y también a mis amigos que me dejan mensajes a Gaby Ocaris, Jorge Sáenz y a Michelin Tobón. Gracias por escribirme y muchas gracias por compartir mis videos y darle like y apoyarme. De verdad, muchas gracias. Este video se trata de cómo sienten, qué es lo que sienten sus perritos cuando ustedes están comiendo, qué es lo que ellos perciben. Acuérdense que el olfato y el oído del perro es súper poderoso, entonces perciben un mundo totalmente diferente a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sus pobres perritos sienten cuando están comiendo? Y pues nada, ahora sí, vamos a ver el video y espero que les guste. Amigos, y una de las razones por la cual nuestros perritos siempre nos piden de nuestra comida es porque nosotros somos los líderes de la manada y entonces quieren de la comida que está comiendo el líder. Otra de las razones es porque les huele más rico que su comida y quieren probar eso tan rico que están oliendo. Pero es muy importante que no les demos de nuestra comida porque les puede hacer mucho daño y porque si les empezamos a dar jamás nos van a dejar de pedir a menos que los eduquemos para que no nos pidan después. Nuestros perritos nos piden de nuestra comida y saben cuándo vamos a comer porque tienen un oído demasiado, demasiado desarrollado y escuchan cuando vamos a abrir aquello que les gusta tanto, si es que ya lo probaron y también por su súper olfato que por cierto ya hice un video que por aquí les voy a dejar el link a esos videos para que vean de qué tamaño es el gran oído y olfato canino. Y les hice un pequeño ejemplo de cómo creo que los perros perciben la comida o cómo lo sienten, cómo es que se les antoja porque de verdad que los perros babean y quieren de lo que están comiendo aunque no sepan si les va a saber rico muchas veces puede ser que ni les guste pero el hecho de escuchar y de oler eso les hace querer de esa comida. Además de que su amo la está comiendo y ellos son muy observadores saben si le vas a dar o no les vas a dar los perros de verdad son una maravilla. Debo advertirte que si no te gustan esos sonidos que se escuchan cuando comes mejor no veas esta parte del video. ¡Gracias! 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 Cacagotes japoneses Imaginen que tienen mucha hambre Y están sentados en una mesa Y enfrente hay una persona Que está comiendo Su comida y su platillo favorito Y huele delicioso Y entonces empieza a hacer Unos ruidos como estos Y además Alcanzan a oler ese platillo Delicioso Entonces seguramente Las glándulas salivales Empiezan a hacer efecto Por el gran antojo que tienen Por probar su platillo favorito O de esa comida que a lo mejor Ni siquiera la han probado Pero huele delicioso y la forma de comerla Aún más se te antoja Amigos Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y me despido Recuerden que Yo soy Greta Y nosotros nos vemos En el siguiente video Bye